El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de 1.378 pandilleros en la mayor operación desarrollada hasta la fecha por la Unidad de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional. Fueron detenidos en diferentes estados por delitos que incluyen tráfico de drogas, contrabando de armas, tráfico de personas, homicidio y explotación sexual, según anunciaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Las bandas amenazan la seguridad de nuestras comunidades, no solo en las grandes áreas metropolitanas, pero también en nuestras áreas rurales. De los 1.378 arrestados, 973 eran ciudadanos estadounidenses, mientras que 445 eran extranjeros procedentes de 21 países, principalmente de Centroamérica, otros de Asia, África, Europa y el Caribe. El Departamento de Seguridad Nacional detalló que la mayoría había declarado su fidelidad específicamente a ciertas maras o pandillas, entre los que se incluyen 137 miembros de los Blobs, 118 afiliados a los sureños y 104 que pertenecían a la Mara Salvatrucha.